Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro. En este caso es este, es el paciente de Juan Gómez Jurado, de Editorial Círculo de Lectores. Tiene 400, os lo diré ahora exactamente, 471 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Pero sin capacidad de reaccionar, David recibe un SMS. Creo que ya estás listo para que nos conozcamos. Alguien que se hace llamar, señor White, le informa de que ha secuestrado a su hija, a la que tiene encerrada en un zulo bajo tierra. Y la única posibilidad de que David pueda volver a verla con vida es aceptar un siniestro encargo. Su próximo paciente, nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos, no debe salir con vida de la operación a que debe someterse en breve. La cuenta atrás se ha puesto en marcha. Al doctor Evans le quedan exactamente 63 frenéticas horas para solucionar un dilema moral que puede cambiar el curso de la historia. Es un libro que me ha gustado bastante, creo que le di en Goodreads 3 o 4 estrellas de 5. Te mantiene en vilo hasta prácticamente el final, que para nada te lo esperas. De hecho, piensas que consigue asesinar al presidente de los Estados Unidos. Pese a todo, también piensas que va a perder a su hija. Es un libro que te mantiene intrigado de principio a fin. Los personajes están bien desarrollados, aunque a mí me gustaría más saber sobre la relación entre David y su cuñada Kate. La cual nos enteramos que está enamorada de Dave casi hacia la mitad final del libro. Y creo que si hubiéramos tenido esta información más al principio, pues hubiéramos entendido mejor todo. Pero es un libro que me ha gustado bastante y que además lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta y os suscribáis a mi canal. Y muchas gracias por estar ahí.